Jorge Aguilar, el zar del corrido chacaloso Yo sé que está el chingón de Durango Y también un patrón de patrones Que por ahí anda un jefe de jefes Y otro güey que chingón de chingones Mi respeto es para esos compitas Pero en Puebla también hay cabrones Aparte del camote y su mole En Puebla también tienen sus sierras Hay un copa cargado de huevos Y de mota las tiene repletas Que chingón unas están sus matas Y eran de ver que colotas cuelgan Levanta toneladas de mota Y las hace llegar a New York Porque en la Gran Manzana lo esperan Monteros de toda la región Porque está muy chingón a su mota La neta este vato está cabrón Mi respeto es para Michoacán Para Sinaloa y pa' Guerrero Pa' Colima, Chihuahua y Durango Pa' Jalisco, Oaxaca y Morelos Ahora mi respeto es para Puebla Que también cargan parado el fierro Y ánimo migazo, el patrón de la sierra Ya sabe que andamos al millón para un ton Ánimo, Agustín Cardoso El capo mayor ya se la sabe Que también andamos al cine Puro Tijuana Si hablamos de parranda y loquera Ese chingón se las pinta solo De vez en cuando agarra el desmadre Donde hay chupe, cristal, mota y polvo Le encantan las rolas de los capos Y está rodeado de buenos culos Es quien verga ese chingón de Puebla Y a nadie te lo anda presumiendo Lo respeta, lo admira la gente Porque saben que el compas de huevos Se pasea en una humer blindada Siempre carga una super y un cuerno Un saludo a mi raza poblana Para Tlisco, Cholula y Achaucla Es meluca también a mozo De camacho y también a izúcar Para la raza que está allá en la sierra Donde se siembra la pura mota Yo sé que está el chingón de Durango Y también un patrón de patrones Que por ahí anda un jefe de jefes Y otro fue que chingón de chingones Mis respetos para esos compitas Llego el chingón de Puebla cabrones Llego el chingón de Puebla cabrones Llego el chingón de Puebla cabrones Llego el chingón de Puebla